Este merenguito bello nació en un atardecer Por eso con mucho gusto se lo vengo a dedicar Ahí en la esquina del barrio me saluda una mujer Desde que charla y con ella no he dejado de cantar Desde entonces no le he podido olvidar Hoy mis horas son felices como ayer He tenido mil fracasos en las cosas del amor Pero también he logrado con mi canto simpatía El amor tiene momentos de tristeza y de dolor Pero también tiene ratos de placer y alegría He venido a regalarte el corazón Tú verás si lo rechazas vida mía He venido a regalarte el corazón Tú verás si lo rechazas vida mía Compadre allí mi jodido ¡Vamos! 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 Cuando un corazón se aferra a luchar por un querer No hay amigo, no hay consejo que a uno le pueda aguantar No hay obstáculo en la vida que uno no logre vencer Si la familia se opone, entonces la quiere más ¡Vamos! Cuando un hombre se enamora de verdad Es feliz cuando conquista una mujer Cuando un hombre se enamora de verdad Es feliz cuando conquista una mujer Seguro que mientras tengas sentimiento el corazón Viviré haciendo canciones para complacerte a ti Dándote una serenata con guitarra y acordeón Haré todo lo posible para que tú seas feliz Y si tomas represaria contra mí No podrás borrar de mí la inspiración Y si tomas represaria contra mí No podrás borrar de mí la inspiración ¡Vamos! 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 ¡וIch! ¡Vamos! ¡Vamos!